Mmm, ellos son los chuncitones Por monedas Traicionaste nuestro amor Me engañaste Con el tipo que fue tu amor Ahora sufro Busco calmar este dolor En la cantina Busco calmar este dolor Por monedas Te perdí Por monedas Te perdí Por monedas Te perdí Por monedas Te perdí El museo radical Sin duda Número uno en toda la república La república La república La república La república Y la república